Bueno Lorena, ¿qué cantidad de cosas han pasado desde que paseamos la última vez en Madrid para la última? Impresionante. Hace cuatro años, tres años y medio. Tres años y medio, casi cuatro, casi cuatro. Yo estaba embarazadísima, tú ni pensando en tener niños. Yo a mí me llegan a contar hace cuatro años que hoy iba a estar con la vida que estoy y no me lo creo. Con un niño ideal, casada, en fin, viviendo en Liverpool. Sí, sí, una vida totalmente diferente, pero para bien, me han pasado muchísimas cosas que me han hecho aprender y sin duda ser muchísimo más feliz de lo que era. ¿Y cómo se llama esta tienda a la que me has traído? Newcocalls se llama, sí, que es de estas tienditas que a mí me encantan. ¿Por qué? Pues porque sobre todo por la atención. Es de estas tiendas pequeñitas que tienen, puedes encontrar muchas cosas, tienen muchas marcas y mucha variedad de ropa y te atienden a ti, ¿no? A la clienta. Pero fíjate que yo te veo a ti y tú eres mucho de vaquero y camiseta, en este caso camiseta con eslogan. Con Herbal Essence, que se vea. Con Herbal Essence, es una chica Herbal Essence, que luego hablaremos de ello. Pero tú eres, vistiendo, no eres muy de ponerte muchas cosas. No, yo en mi vida diaria, mi vida normal, soy de vaqueros, zapatillas y camiseta, cara lavada y moño o coleta. Claro, como no necesitas nada más. Voy muy cómoda. Cuando trabajas en una cosa que te arreglan, que maquillan, que peinan, pues todo lo que tiene que ver con eso lo relaciona un poco con el trabajo. Entonces, cuando no trabajo, sí, totalmente lo he puesto. Bueno, Lorena, nos has traído a un sitio que queremos muchísimo en Madrid, la última, que es la casa de Maribel Díevines. Así es, que todos la queremos. Sí, aquí te has venido a hacer algún tratamiento para quedarte así de estupendo después de tener a tu niño. Pues no concretamente, pero aquí es ideal para venir a relajarte, a que te mimen, porque yo creo que uno de los secretos de belleza más importantes es relajarte y darte tiempo para ti misma. Después de tener a tu niño, te has quedado tranquilita porque estabas a reventar el trabajo, en la realidad de trabajo, en Los Ángeles, en todas partes. Y de pronto, parón, ¿cómo lo llevas? Así es, vino en un momento en el que más rápido iba, digamos, fue un shock al principio, pero luego te diré que es lo mejor que me ha pasado en la vida, lo mejor. Y creo que ha venido el momento en el que tenía que venir, porque también me ha venido bien parar, para reflexionar y planear un poquito mi futuro. Yo creo que es lo internacional, porque eres vasca, pero nacida en Argentina y te adaptas a cualquier sitio, ¿eh? Sí, bueno, yo desde los 15 años me fui a Francia a estudiar y me fui porque me apetecía muchísimo vivir fuera de España. Siempre me ha gustado conocer nuevas culturas, gente, y sí, me adapto. Aparte, cojo España con más ganas. Sí, sí, lo valoro mucho más. Bueno, Lorena, no me extraña nada que nos hayas salido a esta tienda en Limoki, porque aunque tienen un montón de ropa y de cosas, lo que tienen es unos tocados impresionantes. Ideales. Que hay que tener un pelazo, como el tuyo, para poder llamarlo. Que es un pelazo. Un pelo herbales, ¿eh? Herbales, sí, sí, como lo dicen. En camiseta. No, pero sí, este lugar la verdad es que es ideal porque, bueno, hoy en día está muy de actualidad esto de ponerse tocados para según qué ocasiones, ¿no? Y aquí te los hacen a medida o también puedes alquilar a algunos si quieres. Eso es impresionante. Sí, 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 son la verdad es que ideales. Ideales. ¿Y tú te los puedes poner o te cuesta trabajo? Me cuesta trabajo encontrar la ocasión para ponerme un tocado, porque no lo puedes llevar a cualquier lado. También un tocado es una cosa que si lo llevas a un lugar donde no lo tienes que llevar, metes la pata. Oye, ¿y ese pelo que llevas es natural? ¿El color es tuyo? Es natural, sí, sí. Es impresionante. Y el bello que tienes y el color tan espectacular que le da el tío. ¿Tú te deberías acortarte el pelo de pronto? ¿Corto, corto? Sí. No. A no ser que sea... ¿Qué te diría tu marido? Bueno, le estaría encantado con todo. Porque según no sé si es guapísima. Ah, bueno, ya, pero otra cosa espera. No, no, pero a no ser que sea por un papel que me interese de verdad, no. No me identificaría con el pelo corto. Por cierto, ¿qué más te apeteciría hacer ahora? Ahora... ¿Te apetecirías una peli? Sí, sí, sí. Yo creo que el cine es lo que más me apetece y lo que más fácil me sería para compaginar con mi vida personal. ¿Qué más te apetece y lo que más te apetece y lo que más te apetece y lo que más te apetece? Desde luego, al asador de la esquina. ¿Qué me habías traído al campo de Madrid? Claro, ¿qué te parece? Pero, bueno, bueno. El césped recién puesto, sí, sí. No, tú es estupendo. Oye, pero una cuenta, ve, yo veo todo esto así y lo primero que te voy a preguntar es ¿por qué los futbolistas comen tanta carne? Sí, porque es verdad que estamos en una sala, pero los futbolistas necesitan la carne. ¿Tú también o no? Yo no como tanta carne, pero obligada un poco por mi marido más de la que quisiera, la verdad. Pero sí que es verdad que les gusta mucho la carne. ¿Y por qué? Pues no tengo ni idea. Igual porque el cuerpo les pide proteína después de tanto deporte o... ¿Y por qué has pasado poco tiempo? ¿Qué haces del niño? ¿Qué haces para cuidarte? Pues mucha parte de genética, porque si no la llevo clara. Y, bueno, andar detrás del niño que, claro, ahora te empieza a andar y no para, pues al final te mantienes. Pero no puedo creer que no hagas deporte. ¿No haces nada de deporte? No hago, no. Tengo etapas en las que me da el punto y de repente me tiro dos meses yendo al gimnasio, pero... Pero qué va. Pero habitualmente nada. ¿Y dieta tampoco? ¿Y dieta tampoco? ¿Y tú sabes que no puedes decir esto? Porque luego te van a coger una guía. Lo que sí, lo que sí como sano. Sí. Pero no por cuidarme, sino no bebo alcohol, no fumo, no me gustan mucho los dulces. Vamos a comer un poquito, pero a ti nos vamos a brindar con nosotras. Vamos a brindar, eso es. Muchas gracias, Lorena.